Sean todos bienvenidos queridos suscriptores y visitantes de este canal. Ya tenemos la nueva versión 22.4 de Photoshop CC 2021, la cual nos trae algunos cambios. Así que sin nada más que esperar, mi nombre es Matías González y ya vamos a comenzar. Esta nueva versión, entre otras cosas, trae consigo dos cambios. El primero afectará un poco la manera en que venimos guardando nuestros archivos y el segundo afectará directamente a los filtros neuronales. Como les acabo de mencionar, lo primero que ha cambiado es la manera en que vamos a guardar nuestros archivos. Si nosotros antes veníamos al menú de archivo, teníamos únicamente la opción, por ejemplo, de guardar y guardar como. Ahora actualmente se ha agregado guardar una copa. ¿Qué es lo que realiza este cambio? Aparte de agregar lo que sería este submenú o esta opción, mejor dicho, es agregar las opciones de exportación que no tienen compatibilidad con lo que son nuestras capas. Si nosotros venimos y le damos a guardar como, por ejemplo, como realizábamos anteriormente, en lo que sería el tipo de archivo, únicamente vamos a tener lo que es el PCD, que es el formato de Photoshop, formato de documento grande, PCB o el formato TIFF, ya que son los únicos tres elementos que poseen compatibilidad con las capas. Vamos a darle cancelar. Si nosotros venimos y damos a archivo, guardar como una copia. Esto lo que va a hacer es brindarnos en el menú de tipo todo el resto de formatos, inclusive también lo que sería el PCD, el PCB y el TIFF. ¿Para qué hicieron esto? Sinceramente no lo sé. Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte. Si nosotros vamos a cancelar, vamos a ir a archivo nuevamente, vamos a guardar como. También podremos acceder al resto de los formatos desde aquí. Simplemente tenemos que venir a lo que sería el botón de guardar una copia, que se encuentra aquí abajo a la derecha y automáticamente nos cierra y nos abre el nuevo menú, con los formatos anteriormente mencionados. Esto cambia un poquito lo que sería el guardado de los archivos y anula un poco para las versiones futuras y a partir de esta, el video que ya habíamos tratado en el canal sobre cómo guardar en distintos formatos. Otra de las novedades que tenemos es en los filtros neuronales. Vamos a quitar lo que sería la capa de texto. Seleccionamos una de las capas. Vamos a ir a filtro. Neuronal filters. Esperamos que cargue. Y acá lo que ha cambiado, aparte de la presentación de lo que serían los filtros, han mejorado lo que sería la función de coloreal. Esta función, como acabaron de ver, lo que nos va a permitir es colorear rápidamente una fotografía en blanco y negro. Luego de terminado de cargar, lo que nos explica es el panel de aquí a la derecha, donde nosotros podemos manejar lo que sería la temperatura de color, el matiz, la saturación, el color de enfoque, reducción de ruido y asignarle un perfil de imagen. Sinceramente no puedo decirles exactamente qué mejoría es la que tuvo la función de colorear, ya que realmente no la he utilizado en estos últimos meses anteriores. Así que realmente los cambios que pudieran haber en la versión anterior a esta no los tengo del todo claro. Cabe destacar que tanto la función de colorear como el de ese enfoque de profundidad, que es el segundo filtro que han tocado, tienen que descargarlo de la nube y le va a saltar un iconito como este que tenemos aquí arriba. Podemos venir aquí abajo a lo que sería salida y seleccionar cómo queremos que nos envíe la fotografía al espacio de trabajo. En este caso vamos a duplicarla con máscara de capa y vamos a darle OK. Esta máscara de capa que nosotros hemos exportado, obviamente podemos modificarla si le damos doble clic. Podemos mejorar lo que sería el radio de selección, tal cual a como lo enseñamos en un tutorial anteriormente. El segundo filtro que les mencionaba que habían mejorado es el filtro de desenfoque en profundidad. Vamos a venir a filtro, filtros neuronales. Vamos a ir al filtro de desenfoque de profundidad. Una vez que ha terminado de cargar el filtro, acá lo que podemos modificar es la intensidad de desenfoque, el rango focal y la distancia focal. La intensidad de desenfoque, como bien dice la palabra, lo que nos va a marcar es que tan intenso va a ser el desenfoque. Como segunda instancia lo que podemos modificar es el rango focal. Como pueden ver, una vez terminado de aplicar lo que sería la modificación del rango focal, acá nos hizo una ampliación de la parte nítida de la fotografía. Otra cosa que podemos modificar es la distancia focal, pero también lo que podemos realizar es seleccionar exactamente el punto que nosotros queremos que se vea nítido de la fotografía. Si nosotros venimos aquí a lo que sería punto focal, que es donde tenemos la vista previa de la imagen o la vista original mejor dicho, vieron que el puntero cambia y queda como ese cursorcito con forma de flecha. Nosotros podemos hacer clic sobre alguna zona que queramos enfocar. Vamos a suponer que queremos al pato del fondo. Le damos un clic. Como pueden apreciar al haber hecho clic nos va a aparecer este punto celeste o ese círculo celeste mejor dicho, el cual indicará el punto de enfoque. En este caso lo que estaríamos perdiendo sería la distancia focal, pero podemos seguir manejando el rango focal. También como pudieron haber visto, tenemos el resto de los menú para poder agregar una neblina, calidez, brillo, saturación. Por último tenemos el menú de salida, como vimos anteriormente, el cual podemos elegir entre ellos filtro inteligente, nueva capa, duplicar máscara de capa, duplicar la capa o aplicarlo sobre la capa actual. En este caso podemos generar lo que sería duplicar máscara de capa o filtro inteligente para seguir trabajándolo luego en caso de ser necesario. Otra cosa que no mencioné es que acá tenemos por ejemplo todos los filtros que se encuentran actualmente, ya sea en su versión beta como los destacados, pero también arriba a la derecha tenemos lo que es la lista de espera, el cual son los filtros que van a venir en futuras actualizaciones o versiones. Acá ustedes pueden ir seleccionando y darme interesa a los filtros que ustedes quisieran que les llegara. Vamos a darle OK y ya aquí lo tenemos agregado, en este caso como filtro inteligente. Por último la pestaña novedades, algo que nos aclara es que mejoraron la compatibilidad con los procesadores ARM, nos da el detalle y los requisitos para la compatibilidad y nos avisa que resolvieron problemas detectados por los clientes y problemas ya conocidos de la aplicación, el cual ustedes pueden consultando haciendo clic en cualquiera de los enlaces. Espero que les haya sido útil a este video informativo, si es así no olviden darle like, compartir y comentar que les pareció, si no están suscritos al canal ya que están por ahí abajo comentando no olviden suscribirse y por mi parte los estaré viendo en siguientes tutoriales o videos informativos. Chau chau.